Ella es una paciente que tiene que trabajar en las frontales, el ángulo externo, en los nasogenianos, la región malar, la región mentoniana, los surcos, la cara, el rostro y el cuello. Sí, pero mira, aquí es súper importante, y esto va a cambiar, y esto aquí, la comisura labial. Esas regiones son las que toca trabajar. Listo, entonces la doctora me indica cuánto tengo que administrar, y historia clínica, la doctora hace la historia clínica y firma. Firmas, y yo como jefe administro un medicamento, cumplo órdenes. Listo, entonces vamos a colocar el medicamento. Yo trabajo con jeringas de 3, para rostro, con jeringas de 3. Entonces si vamos a administrar con procaína, son 0,5. Si no, no, nos vamos a ir hoy con el producto puro para que vean la efectividad del producto. O le pueden colocar anestesia tópica. Se siente más como del paciente. O la rosticaína. Entonces vamos a sacar. La anestesia tópica se coloca cuánto tiempo antes. Mínimo unos 5 a 10 minutos antes. Igualmente, para que vaya endormeciendo y cogiendo, aunque pues la ligocaína actúa más que todo en mucuosas. Pero algo hace. Efecto placebo, algo hace. Yo les digo que les coloquen un poquito aquí en los labios y como duermen los labios, sienten que están dormidas y eso les ayuda hartísimo a relajar. Una palita que es como congelada. Tú le pasas en la parte facial al paciente, como si fuera hierro, o sea, inmediatamente que lo vas a colocar, lo hace rapidito, que sienta ella el efecto del free touch. Ahí no va a sentir mucho dolor. También puede ser una buena opción para las pacientes que menos toleran el dolor. Entonces puede ser una opción eso. Y ella se siente más cómoda, o sea, lo importante de todo esto es que el paciente, ustedes les brinden confianza y ellas se sientan bien con lo que ustedes están haciendo. ¿De qué sirve que un día después no venga más o no traiga ni a la abuelita, ni a la tía, ni a la prima? La idea es que le traiga más clientes. Ya le está pegó. ¿De 30 G por media? No va a sentir, o sea, por más que tú digas si va a doler, pero lo importante es que le duele a menos. Este arte. ¿Que se sienta cómodo? No tanto. Bueno. No tanto. No, así como las vitaminas C. Listo. Esta mente me preocupa. ¿Parte o no? Sí. ¿Te da cuenta? Sí, tienes. Es más manchas, más tipo mácula ahí que tiene. Entonces esas máculas son de cuidado. Entonces, ¿idealmente ir al dermatólogo? Sí. Deberías, deberías. Dermatólogo. Bueno, evidencia fotográfica del antes. Entonces, por favor, siéntate, modelo, un momentico. Entonces, si quieren, la que le quiera tomar evidencia del antes. Una de esta área y otra de otra. Del antes y el después. Entonces, tenemos que evaluar cómo está el usuario a nivel frontal. Ya lo miramos a nivel nasogeniano de las comisuras. Entonces, primero voy a trabajar solo un hemisferio para que ustedes evalúen el cambio y posteriormente paso al otro hemisferio. Sí, quisiera trabajar en el tópico y eso primero haría tópica y después el lugar. No, señora. Primero el invasivo y posteriormente va con la electropuración el producto que queda residual acá. Y sobre todo, cada vez que haga un procedimiento en la cara, inmediatamente ustedes coloquen bloqueador. Que no salgan sin irse con bloqueador. Siempre. Tenemos protector. En mesoterapia y si las pacientes no se cuidan del sol y lo peor que hay para... Ahorita, en la práctica corporal del glúteo, vamos a hablar del gel. Ah, bueno. Listo. Entonces, lo más importante es la sepsia y la bioseguridad que se tenga a la hora de... Cogemos algodón con alcohol y limpiamos del centro hacia afuera sin repasar las áreas. Entonces, previamente ustedes pueden hacer una limpieza facial profunda, pueden trabajar un efecto de microdermaboración, ¿sí? Y posteriormente se puede aplicar también el producto. Vamos a trabajar. Entonces, 2,5 para cada hemisferio, dosificando un total de 5 ml. Bicel de la aguja hacia arriba y me ubico a nivel frontal. A nivel frontal trabajo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos cuidado con la vascularización del usuario. Comprimimos, colocamos y dejamos micropápulas, microdosis de medicamento. 1, 2, 3, limpio. Comprimo. 1, dejo micropápula. 1, 2, 2, ya voy con la segunda línea. 3, llevo 6 puntos de aplicación. Cabeza de la ceja, media de la ceja, cola de la ceja. Comprimo. 1, y dejo acá más macropápula, mayor cantidad. Lo que les decía, acá se dejan más cantidades, no tanto micro, sino más macropápula para que actúe en esa zona. Luego me voy a la región malar. En región malar trabajo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 4 hileras de 4 puntos, contando la submandibular. Ubico al paciente. En esta posición, bisel hacia arriba, entonces comprimo la piel y aquí yo me atrevo a colocar un punto por zona. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no es tanto pápula, sino más intradérmico, un poco más profundo. Porque quiero que actúe en dónde? En la dermis reticular. Si, si yo ya lo dejo muy pápulas, lo trabajo con la punta de acá. Listo, entonces ya trabajo 4 más 4, 8. Me falta la región mentoniana a la región preauricular. Yo voy a hacer un hemisferio y la doctora me colabora con el otro hemisferio, bueno. Micro dosis. Listo. Posteriormente de que trabajo todos estos puntos, me voy a la región submandibular. 1, 2, 3, 4. Que es donde ella más necesita. Aquí voy a trabajar tanto a 45, dejando mayor cantidad de medicamento. Y vuelvo y repaso y dejo pápulas. Entonces estas papulitas las voy a hacer más superficiales. Listo. Dejé una pequeña cantidad. Esa pequeña cantidad la voy a usar con aguja de 30G por 1. No, esta es más larga. Esa que tú utilizas. Ah, sí, es la más larga. 30G por 1. 30G por 1. No, yo prefiero la pasión que termina tu vida. Esta, lo que pasa es que el tiempo. Ah, no, pero no. 30G por 1. Ah, para... Trabajo una agujita mucho más larga. Trabajo una agujita, pero más delgada. Más delgada. Me ubico al nasogeniano, que es donde ella más requiere. Se introduce toda la aguja. Esto no duele. Es menos molesto. Y posteriormente me voy en retroinyección. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Listo. Y dejo toda la totalidad de producto. Por ejemplo, ella es un usuario que requiere más cantidad de medicamento. Si nos damos cuenta. Porque me falta la comisura y me falta la región ocular. Entonces, ¿qué hago? Cambio de aguja. Tengo la otra jeringa lista. Y no se me van dos. Se me iban seis. Tres y tres. Acá dosifique 2,5. Se me van tres en ella. Después del nasogeniano, con la aguja de 30G por 1, perdón, doctora, me ubico en la comisura. Ubico igual la agujita y me voy en retroinyección. Y voy dejando una buena cantidad de producto. Para mejorar esa área. Los ángulos externos del epicanto. Comprimo la arruga. Ahora, algo que es muy importante tener en cuenta es abarcar del epicanto externo hacia afuera. Para evitar accidentes con el paciente. Si usted lo abarca así con bisel, corre riesgos de que el usuario tenga un tic nervioso, se mueva y lastimemos. Entonces, comprimimos arruga por arruga de acuerdo a la necesidad del usuario. Se introduce toda la agujita y vamos trabajando técnica de retroinyección. Comprimimos la arruguita y me voy trabajando en técnica de retroinyección. Entonces, con esas pequeñas dosificaciones es suficiente para esa región y esa zona. Entonces, ahí inmediatamente ya se ve el cambio. Me voy a la región mentoniana. Es un punto que duele bastante, pero mejora también el usuario. Paciente inhala. Sostenga la respiración. Trabajamos con agujas de 30 y me voy en retroinyección. Aquí, la parte submandibular. También, igual, con precaución, ¿no? Créanme que esto es lo que menos molesta. Molesta más las punturas que la aguja en retroinyección. ¿Paciente? ¿Sí o no? Sí. Listo, muy bien. Y vamos a ver qué me falta, qué área. Si el entrecejo está bien marcado, que ya no lo tiene tan marcado, pero sí le puedo poner un puntico en retroinyección. Perdón. Para ya finalizar y observar el cambio del hemisferio trabajado al hemisferio no trabajado. Igual, retroinyección. Se coge la ruguita y te vas en retroinyección. ¿Listo? Pacientico, te vas a sentar y a distancia ustedes ya ven el cambio. Entonces, se ve un cambio en qué? A nivel de nasogeniano, a nivel frontal, a nivel de pómulo. Y ahora acuéstate para que la mire muy bien. Mira, ahí se ve. Entonces, el cambio con el refirbody es inmediato. En cuestión de el nasogeniano, el entrecejo, cambia. Ahora, si yo quiero mejorar el pómulo, punto de lifting clave. Se deja un punto, dos puntos máximo. Y este me hace un efecto de realce inmediato. Entonces, ese de una vez me va a realzar el pómulo. Se ve más con el paciente sentadito que acostadito. ¿Bien? ¿No? Entonces, ahí, como pueden observar, la región frontal mejora. Está la ceja trabajada. Está la ceja no trabajada. Entonces, ya se ve una diferencia del lifting. El pómulo. Pómulo realzado. Pómulo caído. Nasogeniano. Mejoría del nasogeniano y de la comisura, igual que la región del mentón. Paciente sentado se ve mejor. Entonces, si quieres, la proyecta sentado. Sentada, paciente. Y ahí está el cambio del punto del pómulo. Yo creo que ven mejor sin cámara que con la cámara. ¿Listo? Entonces, ahí se ve muy claramente el realce que se da en el área y en la zona. Desde la primera aplicación. ¿Listo? Bueno, modelo. Sigue y te acuestas, por favor. La región ocular es una región que no se toca. Y si se toca, debes saber cómo trabajarla y abordarla. Porque si no, puedes degenerar equimosis. Con un vasito que cojas, es de alto cuidado. ¿Ya tenemos esa? Le doy la piso tres. Bueno, sí. Igual dejamos este por si lo necesitamos. ¿Se ve el cambio? Paciente, ¿te arde, te molesta, te duele? Perfecto. Y tiene vitamina C, tiene ácido lipoico, oligoelementos, músculo estriado. Entonces, tiene muy buenos productos. Aquí le voy a usar otra técnica de aplicación. Bueno. Ya que la doctora que se hizo... ¿Se fue? Bien. Otra técnica de aplicación es la técnica NAPASH. Una técnica NAPASH. Otra forma que ustedes pueden aplicar el producto. Entonces, la técnica NAPASH. No, pero estas son 30 G por una. Estoy cogiendo todas las mías. Sí. Déjamelas ahí, porque esas están bien. Entonces, la técnica NAPASH es coger la aguja. Doblar la aguja. Y acá, un NAPASH profundo, no superficial. Inhala y exhala lentamente. Inhala y infiltro. Me queda muy difícil. Comprimo, dejo, comprimo, dejo y saco. Comprimo, dejo y saco y voy limpiando. Comprimo, dejo y saco. Y se trabaja con la aguja doblada. Y es mucho más seguido. Es otra técnica diferente. Trabajas intradérmico y vas dejando medicamento. Ustedes pueden seleccionar la técnica que más deseen. Ahí es, de media, ¿cierto? Esto es 30 G por media, doblada. Trabaja, entra toda la aguja y vas dejando en retroinyección. Entra y vas dejando en retroinyección. La región malar, acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una zona bastante vascularizada y ella es bastante vascular. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, va en forma de L y va en retroinyección. Entra, deja, entra, deja, entra y deja. No en pápulas como lo trabajé aquí. Igual acá en esta área, retraigo, introduzco la aguja y dejo micropápula. Retraigo, introduzco la aguja, dejo micropápula. Retraigo, introduzco la aguja y dejo micropápula. Aquí debo tener en cuenta estas arrugas frontales. Las arrugas frontales son trabajadas con las mismas micropápulas. Si ya las arrugas frontales son profundas, las trabajan en retroinyección, arruga por arruga. Y la cola de la ceja como realce. ¿Listo? He terminado. Ahora, ¿qué hago? Cambio de aguja. ¿Con qué tipo de aguja? 30G por una. Las que tenía acá listas. Cierra tus ojitos. Entrecejo, marco muy bien el entrecejo, introduzco y me voy en retroinyección. Ángulo externo del ojito. Comprimo muy bien la arruguita, introduzco y me voy en retroinyección. Comprimo y me voy en retroinyección. Entonces, si la persona tiene bastantes, pues toca arruguita por arruguita. Parte malar. Paciente inhala, pacientica. Muy bien. Introduzco y dosifico de uno a dos puntos por zona. Suelto, trabajo esa área. Nasogeniano, introduzco, hago la extensión y me voy en retroinyección. Te cambió bastante ese nasogeniano. Con misura labial, igual, introduzco y me voy en retroinyección. Acá sí le voy a dejar una buena cantidad porque ella la necesita para esas áreas, esas zonas. Y verifico. Me falta este hemisferio que no ha sido trabajado. Inhala, pacientica. Muy bien. Y me voy en retroinyección. Y hemos terminado la dosificación de todo el rostro. ¿Qué me falta? Cuello. Entonces, en cuello, trabajo con aguja de 30G por media. No, apenas. Cambio de aguja. Aguja de 30G por media, por favor. Y trabajo puntos claves de aplicación en cuello. Gira el cuellito para acá. Micropápula 1. Micropápula 2. Micropápula 3. Con esos tres puntos claves hago un efecto lifting tensor. Gira. Micropápula 1. Micropápula 2. Micropápula 3. Y posteriormente dosifico alrededor del escote. Me quedan dos punticos y finalizamos. Muy bien. Y hemos finalizado lo que es rostro, cuello y escote. Vamos a ver los cambios finales de nuestra modelo sentadita. Igual que ahorita, por favor. Siéntate, miras acá. Es que la cámara está muy cerca. Más de lejos. ¿Listo? Entonces, ¿se ve el cambio? Bastante. Entonces, mejoró muchísimo los nasogenianos. Tú misma. Ah, bueno, no te has visto. Pero se ve. Ahora mirando hacia allá, por favor. ¿Cambió o peoró o quedó igual? Bastante. Especialmente la región de los nasogenianos. ¿Listo? Un aplauso para nuestro modelo, por favor. Bueno. Lo ideal es ver al usuario de pie. Entonces, le vamos a pedir el favor al usuario que se me arrodille en la camilla. Si quieres, córrete para acá, por favor. Para que no te pongas de pie. Listo. Ahí se ven perfectamente las nalgas del usuario. Primer punto. Primero, masa muscular, ¿cómo está? Atónica. Ella tiene una hipotonía muscular glútea. Un músculo flácido. Segundo, ¿tiene PF o no? Sí. ¿En qué grado? Dos. Tres. Estamos frente a una PF de matosa con puntos de anclaje. Se ve a simple vista. Tiene bastante retención de líquido. Ella es una candidata óptima para un producto lipotropo, o sea, drenador, diurético, que me la ponga a eliminar. Tú eres, este, sufres de estreñimiento. Sí, ella sufre. Si sufres de estreñimiento, nunca se te va a quitar la celulina. Así te hagas lo que te hagas. Ajá. Hay que mejorar primero el estreñimiento para después mejorar eso. Si no, nunca. O sea, lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener un paciente estreñido, porque nunca va a mejorar, ni bajar de peso, ni de nada. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer es que mejore su grado de estreñimiento para que podamos ver los resultados, porque nosotros nos desgastamos y ella va a decir que no servimos para nada. Entonces, lo principal es mejorar la celulitis, la celulitis, pero por medio de estreñimiento, si no, no hacemos nada. O sea, que hay que desintoxicarla. Hay que desintoxicarla idealmente. Bueno. Los pliegues del glúteo. Entonces, cuando hablábamos de pliegues, hablábamos del surco glúteo línea T, línea M. Línea T paralela a cuatro dedos proximales de la región perianal, a distancia, y línea M, línea media de la región popítlea. ¿El surco del glúteo de ella ya llega a la línea M? Sí. ¿En qué grado de caída está? En grado dos. Si ella no se cuida, si pasa a línea M, llega a grado tres. Entonces, hay solución. Con el refier body. Y listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. La asimetría de los glúteos. Siempre va a haber una asimetría más de un glúteo que otro. Por eso hay que tomar la evidencia fotográfica. Y segundo, las medidas. Del hoyuelo o el hundimiento que se marca acá en la región sacra a la mitad del pliegue. Primera medida. Segunda medida. De la mitad del pliegue a la mitad del popítleo. Una me mira el realce y otra me mira si realmente se está hipertrofiando el músculo o no. Paciente boca abajo. Listo. Entonces, vamos a coger jeringas de cinco. Cabe aclarar que al paciente de facial se le aplicó el producto puro sin anestesia. O sea que el ardor y la molestia es mínima. Sí. Todo lo estamos aplicando puro. La idea es que ya empecemos a aplicarlo puro. Y este es un producto que se puede aplicar puro porque no tiene ese abdomen. Bueno, antes de yo infiltrarla, su merced va a mostrarles el gel. Habla y aplícale el gel. ¿Se me queda antes? Sí. Bueno, este es otro de los productos que Andrea en esta oportunidad está sacando al mercado. También lo tienen ustedes en las fotocopias. Y se trata de un gel también tonificante, pero no solamente por los componentes tonificantes, sino por la maniobra que podemos realizar con él en el momento de aplicarlo. Entonces, voy a hacerles la demostración del producto mientras les voy contando qué contiene. El producto contiene, ideal para que haga el efecto que es, para yo mostrarles cómo es el efecto, es mejor sin guantes. Este producto tiene ácido hialurónico, que como ya sabemos, nos va a ayudar a hidratar. Contiene también vitamina C. Mejor en esta, sí. Ahí se ve. Sí, bueno. Ella lo apodó oro a tu piel. Primero por el color que le dio y también porque le va a ayudar a hidratar. Vamos a hacer maniobras ascendentes y inicialmente se va a manejar como un gel normal, pero a medida que vamos aplicándolo, el gel va tomando una contextura que es algo como pegajosa. Y eso va a permitir que podamos hacerle maniobras que ayuden también a tonificar. Para aquellas personas que no les gusta trabajar con aplicaciones invasivas, esto les va a ayudar bastante. A medida que va secando el gel, va dejando... Espera que apliquemos un poquito. ¿Qué tanto se puede utilizar, qué tanto se puede echar en cada aplicación? Dependiendo del glúteo. Y dependiendo, porque se puede utilizar no solamente en glúteos, sino en todas las zonas. Entonces, ustedes van mirando con el movimiento que van haciendo con el masaje ascendente, cómo se va comportando el glúteo. Este también tiene unos liposomas que ayudan no solamente a dejar el producto a la capa adérica, sino también nos va a ayudar a que ese producto se empiece a volver, como les digo, una textura así como pegajosa. Y eso hace que empecemos a hacer con un masaje ya con la palma de la mano encorvadita. Ahora, ustedes vieron los componentes del reafirbode, ¿cierto? Hay un componente especial que trae, y es el ácido alcalipoico. Hay una ventaja con el gel, con este gel comparado con cualquier otro gel que viene en el mercado, es que uno, viene liposomado, y dos, viene con ácido alcalipoico, vitamina C, ácido hialurónico, y adicional a esto trae mentón, que el mentón le ayuda a generar fresco y frío en la piel. Entonces va a ser mucho más rápido el tratamiento. Esta cantidad, digamos que esta cantidad de masajes, de movimientos que está haciendo Nancy, no son tan necesarios, si solamente lo hago durante dos a cinco minutos, los movimientos. Lo pueden trabajar en casa, o sea, lo pueden realizar, entonces el movimiento lo pueden hacer en casa, directamente antes de ir a la ducha, lo hacen, colocan en la palma de la mano con la cantidad que van a hacer y la colocan directamente en el glúteo, en el abdomen, también lo pueden realizar. Las piernas y lo que son, lo que es la zona del glúteo. Todas las zonas donde ustedes tengan alcacidez corporal, no pueden trabajar sin ningún problema. Ya les vamos a pasar a cada uno una mostrita para que ustedes se lo apliquen, se den cuenta cómo funciona y los efectos que realiza. Si ya se están dando cuenta, ya se están resbalando un poquito y en ese momento es cuando empieza a hacer el efecto. ¿Y una pregunta, antes de la ducha, dijiste? Sí, antes de la ducha, ¿por qué razón? Porque él va a quedar un efecto melcocha. Si lo van a usar a diario, él va a quedar ese efecto melcocha. La melcocha para qué se genera, para generarle un ejercicio mecánico. Lo que es básicamente es un ejercicio mecánico en la zona. Entonces ustedes también lo pueden hacer en casa y se lo pueden dar para trabajo, tanto en cabina como en casa. Entonces el cliente necesita comprarlo. El costo para ustedes les va a quedar en 45 mil pesos para venta público, 60 mil pesos. ¿Y si se deja que pase? Pues se pega la ropa. Se pega. Sí, no. ¿Y por qué va a hacer? No, la idea es que va a salir el complemento que va a ser la crema con los mismos componentes para que ustedes la puedan manejar directamente en cabina también y en casa. ¿Listo? Pues ven los dos. Este ya lo puedes mostrar ahí. Ahí lo que hace es como pegarse a la piel. Entonces lo que uno aprovecha es hacer esos masajes tonificantes que con la piel lisa no son iguales. ¿Ustedes hay quienes que le han dicho, ay, es que yo quiero una gimnasia, una corriente, esa corriente, esa gimnasia que necesitan para tonificar? Pues realmente hay mucha gente que no tiene un poder adquisitivo para comprarlo. ¿Te duele? ¿No lo pueden hacer en la casa? Ahí lo puedes ver en el resultado. La valencia también causa... Iperemia. Y eso es porque también aumenta la circulación de la mente. Y a esa zona pues entre mayor circulación van a haber más nutrientes que lleven a ella. Más oxigenación. Bueno. Un concepto clave en el producto es que viene con liposomas. ¿Sabemos qué son los liposomas? Típico, yo creo que no hace dos de mil por cápsulas que son cápsulas que tienen la misma, digámoslo así, el mismo componente de una membrana celular. Tiene una bicapa lipídica. Entonces como tiene el mismo componente de la membrana celular, es afín con las células. Entonces todo producto que venga liposomado le garantiza a usted una penetración real. O sea que realmente sí va a penetrar y sí va a actuar. ¿Cuánto nos vamos? Primero a 45. Aguja, bisela hacia arriba y nos vamos a 45. Voy colocando puntos distanciados. ¿No te duele? Bueno, la felicito. Chévere porque entonces el paciente va a tolerar y va a ver un buen resultado. Llevo dos. Vamos con la tercera línea. Eso también va en la mano de quien lo aplique. Llevo tres. Ahí sí lo sintió. Sí, entre más bajo, más es sensible. Llevo cuatro. Me voy con la quinta. Me voy con la última línea. Perianal se respeta, nunca se toca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Puntos claves de aplicación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos de lifting. ¿Cambio de aguja? ¿Cambio de aguja? Treinta G por una, por favor. Listo, entonces está. Me voy. Primer punto. Inhala y pongo de a una línea por punto. Uno, dos, tres, cuatro puntos claves. Parte superior. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Listo? Finalizamos la aplicación. Me quedo un CC exacto dosificado. Treinta G por media y empiezo técnica NAPASH. NAPASH superficial, fricciono, producto. Pero no, quizás dejan de producto, pero no, no saben producir. No, NAPASH superficial epidérmico para regenerar toda la parte epidérmica. Ya inyecté intradérmico. Efecto antioxidante que tiene el ácido alfa-lipoico y la vitamina C. Un centímetro para dosificar en NAPASH parte epidérmica. Son más de diez formas de aplicación de NAPASH. ¿Listo? Y ahí están los glúteos de Liz. ¿Listo? Entonces, no le hicimos masajes así, no le puse las rusas. Simplemente es saber aplicar un producto para ver y obtener un resultado desde la primera aplicación. Entonces, ahí se ve el cambio muy, muy notorio. Le vamos a pedir el favor a la usuaria que te arrodilles para mirar por gravedad también la mejoría de la piel y del glúteo. Sí señora, su mercedá, póngase un poquito más adelante acá con precaución. ¿Listo? Y ahí también, pues es súper notorio el realce que se da en la nalga trabajada a la nalga no trabajada. En textura, en tonalidad, en piel. ¿Cambio mi nalga? Harto. Entonces la idea es emparejarla o la dejamos así. Listo. Modelo cabecita, ya toca cambiar. Entonces ya, la cámara de allá para acá. O... Sí, mejor. Sí, porque ¿cómo hacemos? ¿Usted puede quedar un poquito las cámaras a la boca? ¿A qué? Porque es que encharla. No, pero usted se puede quedar ahí. Sí, pero tú no lo puedes dejar desde este lado. Sí, sí. Igual yo como lo tengo. O sea, por dentro, pero como... Ahora preguntemos. Paciente, ¿cómo sientes tú? ¿Te ardió? ¿Te dolió? ¿Te molestó? Ajá. La pila criogénica para la copa del fin. Esa te la compro. La otra no. ¿Por qué? Porque comprime y moldea y te da la crioterapia localizada en esa zona. Ahí sí. Funciona. Bueno, ahí le están trabajando. La técnica con este producto es de pura percusión. Trabájale más percusión. Se trabaja percusión muy cóncava y percusión hueca. Con el producto se va a obtener muy buenos resultados. Señora. Ahí se podría. Es recomendable el protocolo de copas de vacu y después la luz. No. El protocolo de copas de vacu y copas de sección. Lo que te digo, la vacu genera un encharcamiento de la linfa. Entonces, al generar el encharcamiento de la linfa, también por compresión y soltar, genera atonía. Por eso la vacu quedó prohibida. Por eso la vacu ya está out. Hoy en día se está trabajando la endermology. La endermology genera o viene del mismo principio de la vacu de sección, pero con una gran diferencia. Es que la endermology tiene unos filtros que se llaman flaps, que son gruesos y grandes, parecen una aplanadora. Entonces, a medida que va seccionando, va pegando la piel. Entonces, en glúteos. Entonces, ¿quién tiene endermology aquí? ¿Cuál tienes? La que es en forma de huevito. La Wellbox. La Wellbox las trabaja solo 6 minutos y ya hace un lifting en glúteo. Sin necesidad de usar producto, ni seiten, ni cremas. La Wellbox ayuda. Ahora, si complemento Wellbox, pongo el producto porque me pareció genial por la hiperemia que hace y por el efecto del liposoma que tiene y la penetración de activo, más la mesoterapia, pues vamos a obtener muy buen resultado. Miren, la modelo se quejó más por eso. ¿Listo? Ahora, ese resultado que ustedes ven ahí es porque yo lo trabajé donde tenía que quedar el medicamento. Pero si yo lo dejo solo en pápulas, 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 no nunca va a haber el efecto del lifting tensor porque lo dejas en la superficie. Aquí se deja directamente en el fibroblasto. Una pregunta. Señora. ¿Se puede, después de haber acabado, en otros ingredientes, colocar frío o de energía venturada? Sí, con este producto, sí. Crioterapia se aconseja en el área, lo que no te aconsejo es radiofrecuencia. El calor genera vasodilatación, la radiofrecuencia es para otra sesión aparte individual. Por ejemplo, hoy le hice este protocolo. ¿Hoy qué día es? Martes. La cito el jueves y le hago RF. La cito el sábado y le hago masaje con electro o crioterapia. Y vuelvo y retoma el martes para la sesión de meso. ¿Les queda claro? Bueno. Listo. Del centro a la periferia limpiamos con abundante alcohol sin repasar. Viseula hacia arriba e inicio. Acuéstate derechita, por favor. Primera línea, inicio puntos claves. Y usted dice, ay, pero ¿por qué está metiendo toda la aguja? Porque voy a 45 en tipo de retroinyección también. ¿Llevo dos? Esto depende mucho de la agilidad que se tenga a la hora de la infiltración. Entre más ágil sean ustedes, menos trauma va a ser para el paciente. A mí me pasó con una usuaria grande. Era más grande que ella porque ella es alta. Y esta usuaria se le colocó la vitamina C en glúteos. Listo, acostadita. Lloraba, gritaba, gritaba de todo. Cuando la usuaria se paró, se desmayó. Entonces hay usuarios que no controlan el dolor. Entonces él les pide que inhalen, exhalen, sostengan la respiración. Piensen en la cola que les va a quedar dura, paradita y compacta. Listo, puntos claves de aplicación. Sostengo. Una línea por punto. Una línea por punto. Una línea por punto. Una línea por punto. Puntos claves, parte superior. Uno. Y termino con NAPASH. Si quiere, cambia la aguja o trabaja con este bisel. Y hago en puntos claves de aplicación, en donde más lo necesita. En donde haya más puntos de anclaje, ahí se enfoca usted. O con el DERMAPEN. Claro, con el DERMAPEN. Este producto también es apto para uso de DERMAPEN. Genial. DERMAPEN. DERMAPEN. Andrea también lo tiene. Es un lápiz y las cúnticas... No limpio, sino aplico. Tienen seis a ocho agujitas. Se cambia solamente la base, las cúnticas. Andrea no tiene uno. Para cada paciente. Claro, porque eso trabaja filtros de 12 y 36 agujas. Sino DERMAPEN, Andrea. Sino DERMAPEN. Sino DERMAPEN. ¿Listo? No, dicen que no. ¿Y ya? No se le dice para pacientes. Ya lo buscamos acá. ¿Listo, paciente? ¿Te dolió mucho? No, no, no sale. No sale. No se seca nada más. Sí, que se siente como... Que chulo. Pacientica paradita hacia acá, ¿puede ser? Y tú le firmas las nalgas desde allá. ¿Me parece? Sí. Entonces... Ah, entonces corre hacia atrás. Un poquito. Microperforación, porque no inyecta el producto. Es... O si quieres, hazte acá. Para que vean eso. Ahí está. Perfecto. Entonces, miren, niñas. El cambio de esa nalga con el producto. Quedó linda, reafirmada, bonita, la piel turgente. Mucho, porque ella tiene un grado de PF abundante. Entonces, eso que nos demuestra un excelente principio activo que me demuestra cambios instantáneos. Cuando usted aplique el reafirm body, siempre garantice resultados. Nunca la va a hacer quedar mal el producto. Y segundo, la técnica de aplicación. Entonces, un aplauso para nuestra modelo. Muchísimas gracias. Bueno, niñas, es un placer conocerlas. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido, que lo pongan en práctica. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto a través de Lemosh y de Andrea. Cualquier información que requieran, me consiguen.